Una nueva edición de las Jornadas de Divulgación, Educación y Acción Ambiental se celebraba el pasado sábado en la Avenida Marítima de la Playa del Burrero, con diversas actividades medioambientales, educativas, formativas y lúdicas, como la limpieza del litoral que contó con la participación de unas 40 personas voluntarias pertenecientes a colectivos que recogieron alrededor de 150 kilos de residuos. La jornada ofreció una amplia gama de actividades educativas y divulgativas, incluyendo exposiciones divulgativas sobre la biodiversidad marina, así como información y divulgación de programas y proyectos que se realizan en la isla, gracias a la labor y colaboración de entidades, colectivos y asociaciones. La jornada también incluyó un pasacalles itinerante, espectáculos teatrales, charlas sobre economía circular, compostaje, cambio climático, diversas proyecciones audiovisuales de sensibilización y concienciación ambiental, talleres educativos sobre reciclaje y el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia realizó una exitosa colecta de donaciones de sangre. Entre los momentos más emotivos de la jornada estuvo la liberación de tres tortugas marinas que habían sido rescatadas y rehabilitadas por el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo de Gran Canaria. Quiero agradecer sobre todo a las instituciones, a los colectivos, asociaciones y a los particulares que de forma desinteresada forman parte de esta jornada y la hacen que sea un hecho, que sea una realidad. Y lo que sí queremos es que cojamos la conciencia ambiental, que esto que está produciendo hoy aquí no quede en este día, sino que poquito a poco lo vayamos introduciendo en nuestra vida.